¿Qué mirada tenés de la Argentina, de este país, sin banderas políticas? Te lo pregunto, porque hoy estamos atravesados de X y una habla de este lado, es esto, lo otro, lo otro, ya salen rápido a tildar y a criticar. Pero, ¿tenés eso? ¿Qué es la vista, la memoria, el haber transitado, el haber visto la Argentina hace muchos años atrás, el verla hoy? No, es como, es complejo tener una mirada de lo que uno cree que es la realidad, porque en realidad las cosas suceden y uno las interpreta como buenas o malas y uno cree que está parado en un lugar o en otro. Uno mira de una manera muy subjetiva porque lo mira siempre desde la experiencia personal. Algo que es muy difícil es ponerse en el lugar de los demás y tratar de ver cómo se vivencian las cosas desde la experiencia del otro. Pero, como que la Argentina es un país muy grande, muy diverso y ahí tiene un montón de cosas bellas y un montón de cosas que son muy tristes. Pero, por ejemplo, si hablás de recorrer la Argentina, en los lugares donde más carencia hay es donde menos quejas, ¿escuchás? Yo he hecho 80 viajes haciendo pequeños universos y he viajado por todo el interior, he recorrido la Argentina de punta a punta, no hay un solo rincón que no haya pasado, o tocando o haciendo pequeños universos. Y los lugares más carentes materialmente, más inhóspitos, más alejados, más pobres en el sentido material, es donde menos he escuchado quejas y en donde todo el discurso o todo lo que he recibido es esperanzador, alentador y los lugares de mayor abundancia, de mayor cantidad de herramientas o posibilidades o acceso a posibilidades B, es donde más he escuchado quejas. Entonces, me parece que la queja que no es constructiva es absolutamente, es como un veneno que te contamina tu vida y contamina la vida de todos los demás. Quejarte de una manera infundada, quejarte por una necesidad de consumo insaciable, me parece que es absolutamente nocivo para todos nosotros como comunidad. Entonces, así, y a la distancia uno puede ver ese contraste de mundos y de imágenes que encontrás, pero también desde afuera, más que ser un crítico, soy como un enamorado del respeto por la diversidad y, no sé, he viajado mucho por el mundo y hay aeropuertos en los cuales entro y que te miran tu pasaporte y digo, me dan ganas de decirle, no veo la hora de irme de aquí, me gusta estar por un ratito, pero a mí me gusta mi país. En mi país recibimos a todos y la diversidad es un tesoro y no es un problema. Entonces, hay otros países que han robado y que han saqueado y que han mutilado un montón de otras culturas para enriquecerse y después no te dejan entrar, no comparten su riqueza, te levantan un muro. Entonces, todavía nosotros no somos así. Entonces, tenemos que cuidar de que ese respeto por la diversidad todavía siga siendo un tesoro. Entonces, eso es algo que yo defiendo desde el lugar de donde vengo. Pero siempre hay muchas cosas por mejorar, pero lo que hay que por mejorar tiene que ver más con lo cultural, con la educación, con el respeto de la diversidad, con el respeto del otro y por eso la música no es solamente entretenimiento. La música es una herramienta cultural que detrás de un sonido, detrás de una composición, detrás de un disco, detrás de un concierto. Hay todo un mundo cultural que se expresa y ese mundo cultural está mostrando una historia que habla de todos nosotros. Entonces, uno tiene que tomar eso como una posibilidad de aprender. No importa, digo, no, voy porque soy chavamesero o no voy porque no soy chavamesero o porque a mí me gusta esto o me gusta aquello. A veces uno tiene que ver un concierto como una posibilidad de abrirte a la historia que hay detrás de todo ese lenguaje, de toda esa estética, de toda esa búsqueda de esa persona que está compartiendo algo con vos. Y no quedarse solamente con una cuestión de entretenimiento y decir ¡Ay, qué lindo esto, qué lindo aquello! Es un poco más que eso. Es una ventana como para experimentar algo más que entretenimiento. Y en este momento de tanta dispersión del celular, de redes sociales, de tanto contenido intrascendente que hay en los medios, hay que agarrarse muy fuerte de la cultura y del conocimiento y de la herramienta que hay ahí como para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Uno debería preguntarse, ¿qué es tener una vida de calidad? O sea, es un móvil, un auto, una prenda, o es un libro, o es el conocimiento, o conocer algo de tu historia, o conocer algo de vos mismo, o conocer algo del hombre, de cómo, no sé, de uno, de la historia de uno, o con todo ese conocimiento resignificar todos los acontecimientos de tu vida cotidiana y ordinaria. ¿Qué sería una vida de calidad? Habría que preguntarse más seguido eso, deberíamos preguntarnos más seguido eso. ¿El 5 te presentaste en La Plata? Sí, en el Teatro Bar. Hacía mucho que no venía a La Plata, he venido al Coliseo Podestá, he venido a tocar un montón de teatros aquí, todos mis proyectos anteriores los presenté en vivo, ahora vengo con otras músicas, con un ensamble con Matías Martino en piano, Marcelo de la Meda en guitarra, Eugenia Turovesque en cello, Pablo Farate en violín, Marcos Villalba en percusión, y vamos a pasar, va a ser un concierto de dos partes, la primera parte toda la música que hice para cine, inclusive una versión de Seguir viviendo sin tu amor del flaco Espineta, que es como un bonus track que hay en el disco, y la segunda parte son mis discos más conocidos, y parte de esa música que van a formar parte de la segunda parte del concierto. ¿Y ahí a dónde? ¿A recorrer? No, el 4 voy a estar en Buenos Aires tocando, el 5 aquí en La Plata, después voy a ir a Rosario, y septiembre voy a estar por Neuquén, por Bariloche, en octubre voy a ir a tocar a México, y después no sé. Agenda cambiada. No, no, tampoco no proyecto tan lejos, no sé, no sé qué va a venir, pero sí tengo como un pequeño panorama de esta segunda mitad del año, reformulando un proyecto nuevo que me gustaría hacer, y estoy trabajando en estudios sobre eso, vamos a ver, como que cuando no hay tiempo, cuando no hay mucha actividad o muchos conciertos, este es un año que no he girado mucho por Europa, entonces cuando no giro tanto, o no hay tantos conciertos, es época de leer, de estudiar, y de retomar esos proyectos que tenías postergados, y empezar a trabajar sobre ellos, y tomar mate. Vamos a continuar tomando mate. O ir a surfiar a Mar del Plata, que no bueno. Claro, por qué no. Ojalá. Gracias por el tiempo y los conceptos, un placer. No, a ustedes, un placer, gracias por este espacio, y nada, los espero a todos, el 5 aquí, siempre feliz de pasar por esta ciudad que siempre ha sido tan considerada con mi música, y el público siempre ha sido tan amable y generoso.